Bueno mi gente, ¿cómo están? 503 les saluda mi gente chula, preciosa. En esta hermosa mañana los traigo al vivero a comprar unos cuantos arbolitos, plantitas, a ver qué miramos. Acompáñenme mi gente chula, esperando que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Mil gracias por su like, por su comentario, por su vista mi gente chula. Vaya, aquí es donde vengo a comprar los palitos frutales, los jardincitos. Aquí lo voy a llevar para que vea toda la variedad que él tiene. La gente los pide que le enseñemos el vivero, así que hoy se los vamos a traer a enseñarle. Mire como puede ver, aquí tiene matitas de chile y allá tiene rudas y todo eso, así que aquí lo voy a llevar. Mire, esta es Candela el Norte, creo que me acuerdo, que esta se llama Candela el Norte. Y mire, ve qué bonito tiene. Aquí vamos a enseñarle toda la variedad de jardines que tiene aquí el muchacho. Miren, ve. Sí, qué bonito, como este, man. Como este. Ajá, fresquito se siente. Dale todas las plantas aquí al sitio, pero... Ajá, qué bueno. No pongo a la venta, porque va a dejar las plantas a los demás. A los clientes, ajá, mire, ve qué bonito. Solo una, dos, como cocardes. Mire, qué hermoso este, ven. Este, mire este de la maceta, mire qué bonito, Maury. ¿Me voy a enseñar? Ajá. Sí, vamos a grabar primero. Este es una chinita. Qué bonito, ya le vamos a ir que lo venda un gajito. Miren, no me sé los nombres de todas estas cositas que... Miren, este es un... Espada del Rey. Palito de coco. Así le pude enseñando poquito a poco, pero no me sé el nombre, oigan. Este palito, no me acuerdo, como que parece que este es de aguacate. Miren, ve, esta que nace, que bonita florella. Aquí está la... Ay, no me acuerdo. Ahorita dan dos que no me acuerdo, gente. Este, hay mangos. Miren, ve. Hasta le venden. Ah, no, aquí tiene el huerta, miren, ve. Estos son los de aguacate, limones, miren, ve. Ajá. Aquí andamos, miren, gente. Enseñándoles las variedades de jardines. Qué bonitos. Ahí que ustedes me dejan los comentarios, recomiéndeme. Qué jardín puedo llevar. Aquí está el mulato. El mulato rosadito. Mire, ve, qué chulo. Qué chulo todo esto, gente. Ajá. Sí, de maceta. Yo no tengo guacales así para, ni pichín. ¿A dónde? Ah, venden esto para, para... No, ahí venden macetas. La maceta de la otra, va a ver. Mire, estos colgados, estos que se cuelgan, son bien bonitos. Mire, qué hermoso. Ajá, mire, qué bonitos esos jardincitos. Me gusta. Poco a poco vamos a ir nosotros arreglando la casa porque... No, mire, ve, qué bonita. No tenemos así para colocarlo. Qué chulo. En la casa tenemos el dinero. Sí, cerquita, como a siete minutos está. No, a tres minutos. ¿A tres minutos? Yo a siete. Ah, tres. Ah, pues mira, lo tenemos cerquita. Está caminando, lo podemos venir. Mire esta, qué bonita. Sí, están bien chulos. Está esto, ve. Qué bonito, qué bonito. Miren, gente, aquí es donde venimos nosotros a comprar los árboles, los jardincitos, las plantitas. Miren, miren, aquí está, está. Qué bonito, qué bonito, gente. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Así, primero Dios, un día voy a ver allá el terrenito bien, bien florudo para ponerle, para ponerle, para que se me sienta bien bonito, bien fresco, bien chulo. Mire, este ya llevé. Mire qué bonito, miren este palito. Ya lo llevé, ya de ese. Mire, ve, qué hermoso, ve. Aquí andamos, gente. Mire, ve. Ah, mire, ve, yo nunca había visto, nunca había visto a la sábila florear, miren, ve. Miren, ve, cómo ha floreado, ve. Qué bonita. Mire este otro, ve, qué chulo. Así es, gente, que vamos a ir a ver cuáles vamos a llevar. Y los miramos en otro momentito, mi gente, chula, oiga. Así que los traes al vivero. Y aquí vamos a ver, vamos a escoger qué les vamos a llevar. Y luego vamos a, vamos a condenar, miren. Qué bonito, gente. Mira, aquí puede ver usted la variedad de, de, de todo lo que, lo que hay. Mire, ve, qué bonito. Vamos a llevar tres claveles. Ajá. Tres rosas. Ya es que entienden. ¿Cómo dices? Vale. Ah, esos son plantas de sombra. Tantas de sombra. Ah. Pero macetas van, dice. ¿Ah? Para mi maceta, pues, no hay. Ah, pues, no, porque macetas no tenemos. Pero mulatos, ¿y los mulatos qué valen? De esas, de esas salen a dólares. El blanco. Ah, pues, un blanco y un rosadito. Qué bonito, miren, gente. Ah. Sí, hay rosa. La rosa la voy a dejar más por último, cuando ya el invierno, porque ya paró de llover. Pero igual, sí. A obviven, pero de aquel. Ajá. Ahí de esos también. Ah, de aquel. Ah, ese es el que, aquel es que te decía tu tío, mira, Maur. Ajá, ese palito, eh. Ajá. Qué bonito. Vaya, esto nos trajimos, miren, nos trajimos esos jardincitos. Aquí tenemos estas rositas, esos mulatos, esos claveles, unas ruditas. Este, este que ya cuando se lo enseñé no me acordaba el nombre hasta que el muchacho del vivero dijo que llamaba Júpiter. Júpiter, son bonitos, miren, miren. Así que más tarde vamos a sembrar eso, mi gente chula, preciosa. Aquí se está, miren, miren cómo va quedando esto, qué bonito, miren. Así poco a poco. Primero Dios, todo esto nos va a quedar bien chulo, bien hermoso. Así vamos a ir, después la vamos a pintar. Todos estos consejos ustedes me los dieron, muchas gracias. Así que ahí lo vamos a ir pintando así cuando todos le hayamos puesto, le hayamos puesto, piedras alrededor para que no me lo escarben los chuchitos. Así es que miren, aquí va, aquí tenemos los, le enseñé, ojalá que no me vayan a ojear el palito de naranja. Miren cómo está de florudo, ve, no me lo vayan a ojear. Ustedes son ojos fuertes, mis lindos y lindas suscriptoras. Miren, ahí va, miren, ahí está floreando bastante. Así es que ojalá que, que va a echar, recibe echar, ya está. Si, si echa todas esas naranjas que se miran ahí, vamos a hacer un montón de jugo de limón de naranja. Ahí vamos a beber jugo de limón con naranja. Vamos a, vamos a hacer de todo, mi gente chula. Así es que más tarde, le voy a enseñar ya sembrando, colocando ese jardincito que trajimos, mi gente chula, esas plantas. Así es que ahí los miramos más ratito. Aquí se sembraron los, este es el jardincito mulato. Miren, me falta rodear ahí de piedritas. Mira, vaya niña, déjelo, déjelo. Miren, 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 qué bonito, cómo amanecieron. Miren, qué chulo. Así es que aquí les enseño. Miren, 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 la matita de rosa. Ay, ojalá primero Dios, que se me va, que se me, que se me, que se me pegue. Me falta rodearla de, de, de cerquitos de piedra, así como ustedes me han aconsejado. Y este, y luego cuando ya tenga todos mis, mis, mis arbolitos, este, arrodeados de piedritas, los voy a pintar. Voy a pintar las piedras, así como ustedes me han recomendado. Muchísimas gracias, gente chula, gente preciosa. O sea, miren, esta rosita. Así es que yo sembré estos, yo sembré estas rosas, estos jardincitos. Así, miren, así. Este, para que cuando, ah, he sembrado por allá también. Vamos a ver, le voy a acercar. He sembrado por allá también. Miren, para que cuando las personas vengan de allá para mirar para adentro, se miren los jardincitos, los arbolitos frutales. Y cuando entren, que vayan viendo también las visitas, así, que vayan viendo también los jardincitos. Y cuando salen de la casa, también mirar esa maravilla, bonito. Miren, les enseño cómo está el palito de naranja. Miren qué cundido está. De, 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 de flores ya, porque ya va a echar fruto. Ajá. Así es que miren, mi gente chula. Ay, ojalá, primero Dios, que no sientan la, la trasplantada. Este, pero yo digo yo que no van a sentir, porque los niños me ayudaron a sembrar. Ya saben ustedes que los niños borjitas aquí me ayudan a sembrar los jardincitos. Así que aquí miren, miren, miren. Miren qué chulo, mi gente, mi gente. Qué bonita esta rosita. Es bien rojita. Esta es una mata de rosa. Y así voy a ir sembrando, este, comprando poquito a poco, por ir colocando. Pero sí, las voy a rodear, porque les, ah, he visto que mucha gente las pone en una maceta. Yo ya les conté a ustedes que no tengo macetas, no he comprado. Ni tarros viejos no tengo, ni guacalitos así todos rotos tampoco no tengo. Entonces, les vamos a poner un redondel de, 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 de piedritas. Y las vamos a pintar así, adornar así bien bonitas. Así es que, gente chula de que aquí les enseño yo. A mí, y les dije yo a, 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 a Virginia, a Bambán y a Pelusa, cuidadito. Que le dije yo, cuidadito con escarbarme las rosas, porque estas son delicadas, le dije yo. Entonces, ahí le cuento cómo tengo yo los, los, los jardincitos, mi gente chula. Gracias, mil gracias por ser parte de este canal, Dina Vlog 503. Se le agradece enormemente, enormemente, mi gente chula, mil gracias. Así es que, este, con este videíto los despedimos para que, ay, los lleve al vivero. Y si vuelvo a ir, usted me deja en los comentarios, Dina, cada vez que vaya usted al vivero, llévelo, llévelo. Ay, lo vamos a llevar, mucha, mi, 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 mi gente chula, preciosa. Muchas gracias por todo su apoyo, por su like, por su comentario. Es muy valioso para mí, mi gente, para mi familia. Mil gracias, mi gente chula. Se les aprecia desde el fondo del corazón. Así que, cuídense, mi gente chula. Este, ya, enseñándoles, miren, enseñándoles ahí los, por dónde sembramos los, 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 las rositas, los mulatos. Pero por allá sembré los Júpiter, por allá, miren. Los Júpiter está, estos son los Júpiter, por ahí están los Júpiter, miren, ve. Ajá, ahí, por ahí está. Y así van a ir creciendo, mi gente chula. Cuídense, que tengan un lindo día, que la pasen bonito, que Dios la bendiga grandemente a mis lindas y lindos suscriptores. Cuídense, mi gente chula. Desde aquí les mando un fuerte abrazo, un saludo desde este rinconcito mágico de DynaVlog 543, aquí en El Salvador. Saludos, mi linda gente chula, preciosa, bendiciones, se les quiere mucho.